¿Cuál es el mejor año del rock? El 91 por... Tal vez 1969 O 1985 Cada uno tiene algo que le hace especial Pero en Rock FM estamos buscando un año por encima de todos Queremos saber cuál es el mejor año del rock La batalla definitiva entre más de medio siglo de historia Nosotros te damos las razones Tuyo será el veredicto La competición arranca el próximo lunes En Rock FM